Ay, 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 chiquitito Ay, papá por Dios, tú ales que vos he hecho ven Que me suga la tambora, que me toque en el quelite Después el niño perdido, y para el último el torrito Pa' que me enude siempre aquí Ay, ay, ay Báilete, 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 oiga Báilete, oiga A mí ya ni de ello me hace, ya mi porro se morirá Ahí va la loba del mar, me dice, busquelo bien A mí ya ni de ello me hace, ya mi porro se morirá Ya ni qué, ya te lo decís Si no fuera por la loba, aquí nos amanecí Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo